Estamos con compañeros Guillermo Boris, Pedro Guerrero, Samuel Montaños, todos estudiantes de la Orquesta Académica del Teatro Colón, que grabamos los himnos con Abel, y bueno, ese fue el reconocimiento que nos dieron por haber grabado los himnos, y bueno, muchísimas gracias al Consejo Deliberante, por este tan lindo reconocimiento. Contanos cómo fue la producción de esta pieza. Fue la grabación de, si no me equivoco, ocho canciones patrias, fueron tres días de grabación en la Usina del Arte, y una presentación el 9 de julio en el Teatro Colón, en vivo, que se invitaron a funcionarios, y bueno, nos dieron un par de entradas para nuestros familiares, y la verdad que estoy muy contenta, muy lindo haber grabado, sobre todo con Abel, y también las marchas patrias. ¿Te gustaría dejar un mensaje para aquellos chicos que están incursionando en la música? Sí, por supuesto, que nunca hay que dejar verse, que siempre se puede vivir de la música, y que por supuesto no es fácil, porque hay muchas competencias, hay que estudiar muchísimo, pero bueno, hay que meterle siempre. La verdad que es un gusto poder reconocer a artistas jujeños, en este caso a músicos que nos representan también a nivel nacional, participando de un gran proyecto, un proyecto que tiene que ver con nuestras marchas patrias, que ha encabezado Abel Pintos, realmente una estrella muy importante a nivel nacional, y justamente generando canciones patrias que han podido presentarlas, incluso en el Teatro Colón, desarrollando versiones que además van a ser versiones oficiales del Ministerio de Educación de la Nación, del Ministerio de Educación de la Provincia. Así que agradecer a cada uno de nuestros artistas. Esto es más que nada un mimo, como le gusta decir a nuestro intendente, al arquitecto Raúl Chulijorje, que hace el consejo deliberante a personas que de alguna manera se destacan, y en este caso mucho en lo que hacen, que es justamente la música. Así que para Minerva, para Guillermo, para Samuel y para Pedro, lo mejor, y por supuesto que sigan creciendo, van a concursar además para participar en distintas orquestas nacionales, así que el mayor de los éxitos, y siempre dejando a Jujuy muy en alto a nivel nacional.